Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca que si es malo tener adornos navideños. Hay grupos de creyentes, extremistas, legalistas, que para ellos es malo los adornos en Navidad. El árbol, las luces, las escarcha, lo ven como un simbolismo idolátrico, pagano, como si la gente estuviera adorando al Dios Sol. Pero la gente los ve como simples adornos, las esferas, el árbol, la escarcha. No son malos. Malo es la persona que vive una vida equivocada, en pecado. Pero no culpemos a los adornos. La gente tiene diferentes tipos de adornos y se ven como simples adornos. Un adorno no te puede cambiar la vida. Tener un árbol, la escarcha, luces, no te hacen ser una persona que mata, que roba, que adultera. Son adornos que no pueden ingerir en tu voluntad. La gente es mala porque quiere ser mala y vivir mal. Dios no condena cosas superficiales, los adornos, la escarcha. Dios condena acciones contrarias a su voluntad. Comparte. Dios condena.